Quieres en mi vida, como así yo, no me meto en la vida de nadie, porque al de ser de humanidad, lo que tú haces, como tú vives, todo lo quieres saber. Lo que tú haces, como tú vives, todo lo quieres saber. ¡Qué humanidad! 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 Si la muerte ha llegado y no va a querer ser De la iglesia pierde el cariño de tu hermanidad De la humanidad Son dueños de la vida Y la gente no va a la liquidificar De la humanidad De la humanidad Tanto quieres, tanto haces El día que es amor De la humanidad De la humanidad Ya no digo la vecina Que chico sale de la esquina Que se venga otra vez De la humanidad De la humanidad Y la gente no va a querer Y la gente no va a querer Y la gente no va a querer Y ya no sabe el camarada Y la gente no va a querer De la humanidad De la humanidad Paquete, 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 paquete Voy a tumbar No es tuya chica en la madera De la humanidad De la humanidad Pide tu vida y la hoja Y a ver la primera cosa De la humanidad De la humanidad Y si ya me diré que esta noche Con la gran gran ley Se ha derramado en el bebé De la humanidad De la humanidad Y si ya me de la humanidad Y si ya me da otra cosa De la humanidad Y si ya me da una ¡Gracias! 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 Y a la cosa que parece chile y no queso, a la baza llegada a la humanidad. Y a la humanidad. Que chico en esta noche en la bolsa, ensayamos, ensayamos, pero que baile con un primo a bailar. Y a la humanidad. Y a la humanidad. Mi bebé como el viento, soy mi alma a la humanidad. Y 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 a la humanidad. Gracias por ver el video.